Ya saben por qué todos prefieren Clínica San Felipe, porque en Clínica San Felipe contamos con doctores en tu idioma, servicios de laboratorio, papá Nicolau, pérdida de peso, urgencias menores, electrocardiogramas, verrugas, control de diabetes y mucho más. Aceptamos la mayoría de seguros médicos. Recuerda, la prevención y la atención a tiempo es la cura para todas las enfermedades. No lo pienses más y ven con nosotros. Te esperamos en Clínica San Felipe. Clínica San Felipe.